De una costilla Dios creó Al ser más hermoso de la tierra De una costilla Dios creó Aquella que me dio la vida Amiga consejera como nadie me enseñó a amar No, esa rosa no se toca No se la lastima No se le hace daño Hay que proteger Hay que darle amor Hay que darle amor Hay que darle amor Siempre con una sonrisa para mí Y se desvela cuando enfermo Entiende lo bueno y malo de este mundo Me enseñó a amar Me enseñó a vivir Me enseñó a sentir No, esa rosa no No se toca No se la lastima No se le hace daño 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 Hay que protegerla Hay que darle amor Hay que darle amor Hay que darle amor Mujer Mujer Mujer